Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Inmobiliaria Brito y Asociados. En las próximas horas estaremos presentando esta finca, finca de 62 tareas con árboles frutales y esa casa que ustedes ven ahí. A 800 metros de la carretera, asfaltada, en un lugar bastante apropiado para estar tranquilo. Todo eso que ustedes ven ahí son árboles frutales y mucho terreno para la siembra. Así que mantén la sintonía para que no te pierdas ni un solo detalle de esta propiedad. En las próximas horas. Así que te esperamos. No faltes.